Bueno, continuando con el programa, es turno del Dr. Antonio Pola Villaseñor, quien es postdoctorante del Instituto de Geofísica Unidad Morelia, y nos va a hablar de propiedades físico-mecánicas de rocas alteradas para modelos de inestabilidad de edificios volcánicos. Adelante, por favor. Bueno, yo empecé con un proyecto un poco ambicioso, quería hacer la modelación de la estabilidad de un volcán, y bueno, me fui un poquito atrás porque vi que era muy importante saber las propiedades físicas y mecánicas de las rocas, principalmente las rocas volcánicas alteradas, entonces, bueno, ahí me dediqué un poco a trabajar en eso. Este es una foto panorámica, este es el lago de Pátzcuaro, estamos sobre un escarpe de falla, y bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero este es un depósito de avalancha de la inestabilidad del volcán, el estribo. Esta es la otra zona de estudio, este es un complejo de domos, se llama el volcán del diablo. Y bueno, las avalanchas volcánicas las generan muchos factores, y uno de ellos es el emplazamiento y el ascenso del magma, que lo podemos ver en esta figura, la sobrecarga de laderas con la sobreposición de los materiales, los efectos climáticos, que serían las lluvias extraordinarias o lluvias intensivas, los efectos estructurales como fallas y los sismos volcánicos y vibraciones también en estas fallas, la composición y evolución volcánica de los cambios estructurales, y bueno, yo puse aquí con rojo que la alteración y la evolución de las propiedades de los materiales también es muy importante conocer. Y bueno, la alteración de las rocas principalmente es por alteración hidrotermal, sabemos que dentro del sistema volcánico circulan fluidos altamente agresivos, que van transformando las propiedades, van corruyendo los minerales, van transportando sedimentos, etc. Entonces, a lo que me refiero a la transformación de las propiedades es la transformación de la porosidad, densidad, la estructura de la roca, la mineralogía y bueno, la resistencia. Yo pongo aquí un ejemplo que es muy complejo evaluar las propiedades físicas y mecánicas de las rocas, y sobre todo alteradas, porque en muchos de los volcanes no se conoce, entonces, bueno, depende también de la geometría, cómo están emplazados y cómo son depositados, bueno, cómo están depositadas las unidades. Entonces, como ejemplo, bueno, hay diferentes modelos, modelos matemáticos y físicos, donde en este modelo físico cambiaron un poco la geometría de los depósitos alterados y vieron cuáles eran sus efectos para la estabilidad volcánica. Muchas veces en los modelos se sobrevaloran las propiedades, y un ejemplo claro es, por ejemplo, aquí en las, esta es la resistencia a compresión. Muchas veces se hacen los modelos con valores muy altos, como de 146, porque son roca fresca, entonces no sabemos cuánto es la resistencia de una roca alterada o no tan alterada, no sabemos su evolución. También vemos ángulos de fricción interna, también muy altos, el ángulo de fricción interna sabemos que es el ángulo con el que el material está estable, por ejemplo, si depositamos un, cuando llega el camión de volteo y deja caer la grava o la arena, vean cómo queda el ángulo que hace, es el ángulo de estabilidad de ese material. Para hacer un modelo matemático o un modelo físico es muy importante el modelo conceptual y la definición de las condiciones, que son los dos pasos principales. Entonces para hacer el modelo conceptual y definir las condiciones tenemos que saber las propiedades de las rocas, es muy importante, porque si no, repito, vamos a sobrevalorar las condiciones. Bueno, uno de lo que yo he estado trabajando como objetivos principales fue el análisis de las propiedades físicas y mecánicas de las rocas volcánicas, se tomaron diferentes tipos de rocas volcánicas como lavas, depósitos de caída, cementados por alteración hidrotermal, flujos piroclásticos y bueno, también unas ennembritas soldadas y no soldadas. Otro objetivo sería la evaluación o el comportamiento de las propiedades físicas y mecánicas y compararlas con su grado de alteración, o sea, tener un cuento o una historia de la evolución de las propiedades. Como ejemplo se tomaron, bueno, este es un ejemplo práctico, se tomaron muestras en tres lugares en Italia, en una isla que se llama Ischia, cerca de Nápoles, otra en un volcán que se llama la Solfatara, también cerca de Nápoles y en Bolsena, cerca de la Toscana y la Lazio. Y bueno, para tomar las muestras, este es un ejemplo de cómo se toman las muestras, estas son fumarolas, nosotros tomamos de la roca menos alterada, que sería la que está más alejada de las fumarolas o más alejada de la actividad hidrotermal y nos fuimos acercando hasta las fumarolas, que se supone que esta sería la más alterada, estos son otros ejemplos del sitio. Y aquí vemos un ejemplo claro de la transformación de la roca, esta es una lava, vemos la lava fresca y vemos cómo se va transformando hasta llegar a la masa alterada y ya se pierde la estructura y el color todo, etc. Bueno, el trabajo de investigación se hizo, trabajos de campo que fue la recolección de lo que les acabo de platicar, se hizo una clasificación general, después en el laboratorio se hizo la caracterización petrográfica con secciones delgadas, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, la caracterización física, que sería la transmisión de la velocidad de la sonda sísmica, la porosidad efectiva y total con diferentes técnicas y la caracterización mecánica. Y bueno, me dediqué mucho tiempo en esto porque se implementaron pruebas que no se habían hecho, hicimos unas pruebas que se llaman isotropas, que es comprimir el material con la misma fuerza en todos los sentidos y salieron cosas muy interesantes, ahí no se habían hecho nunca estas pruebas. Bueno, la descripción de campo se hace una descripción general y bueno, algo muy importante es que desde un principio, desde campo, se empiezan a ver los minerales y se vea cuál es, por ejemplo, esta es la más alterada, una tentativa de clasificación, pones, por ejemplo, si ves plagioclasa, ves qué tanto hay de plagioclasa y ves que hacia la más alterada le vas quitando las crucecitas. Este es un ejemplo de la mineralogía, aquí vemos, esta es una roca no alterada, vemos un sanidino, por ejemplo, vemos acá una roca más alterada, vemos manchas de argilización, vemos un piroxeno todo oxidado y alterado, esta es una roca mucho más alterada, vemos ya todo ha degradado el piroxeno y vemos argilización alrededor y vemos sílice amorfo recristalizado, en la más alterada nada más lo podemos reconocer, un piroxeno podemos reconocerlo casi nada más por la geometría. Un ejemplo claro también de la alteración son con la difracción de rayos X, vemos los picos de sanidino muy grandes en la parte donde no está alterado y vemos al final una joroba de la recristalización o del sílice amorfo. La transmisión de las ondas sísmicas es muy importante para reconocer la estructura de la roca, sabemos, nosotros tenemos un transmisor y un receptor, siempre en muestras cilíndricas de roca, las pruebas mecánicas siempre se hacen, bueno casi siempre se hacen en muestras cilíndricas de roca. Bueno, de un lado se transmite la onda y del otro lado se recibe, entonces qué va a pasar si encontramos por ejemplo una fractura o un poro, va a reducir la velocidad de la onda sísmica. Qué pasaría por ejemplo si tenemos una roca muy fresca, pues no tiene casi poros, los minerales están frescos y al irse degradando pues vamos a encontrar que ese mineral se transformó o se destruyó y entonces vamos a encontrar ahí un poro o una fractura o algo así. Entonces aquí lo que vemos, este pedacito es de aquí, estas son las muestras y el grado de alteración y estas son la velocidad de la onda P. Entonces lo que vemos es que en rocas muy frescas la velocidad es muy alta y cuando va haciéndose la roca más alterada o más degradada pues va reduciéndose. Esta es una reconstrucción tomográfica de una muestra de roca estas también se hacen para, bueno ahorita les platico un poco también de eso para sacarla por estudiado para saber, por ejemplo nosotros hicimos reconstrucción tomográfica para antes de hacer una prueba y después y entonces se compara a favor de o por qué se hizo la fractura o por dónde pudo pasar o qué la pudo generar la fractura este es un análisis de imágenes tomográficas, esto se hace también para la reconstrucción de poros, tenemos una primera imagen que es la imagen tomográfica, después tenemos una segunda imagen que sería donde se le van a aplicar filtros y se va un poco a depurar la imagen para resaltar, por ejemplo yo lo que quería aquí resaltar eran los poros, esta es una imagen ya binarizada con los poros ya resaltados que es esto en azul y al final esta es una reconstrucción en tercera dimensión de los poros, entonces aquí podemos identificar muchas cosas, ahorita también les platico, resultó algo muy interesante en la reconstrucción tomográfica. y bueno siempre la precisión, aquí lo pongo como nota la precisión de los resultados siempre va a depender de la calidad de las imágenes y también de su depuración o segmentación y calibración que serían estos dos pasos que les platico, casi este es el más importante. Bueno vamos a las pruebas mecánicas, las pruebas mecánicas como les platicaba este es un cilindro de roca y esta es una prensa, entonces las pruebas mecánicas siempre se van a representar en una gráfica de esfuerzo que sería este y de formación, sabemos que el esfuerzo es la carga aplicada en el área cilíndrica. Entonces en estas gráficas ocurre algo, bueno te cuento un poco sobre el comportamiento del material, te platica al oído de qué pasa con este material, entonces lo que vemos en esta gráfica es un primer segmento donde representa, donde se van a cerrar todos los poros y las fracturas donde se va a unir todo el material, también tenemos una segunda parte que es la que te dice exactamente cómo se va a comportar el material, si es frágil o si es más plástico dúctil o bueno etcétera. Tenemos una tercera etapa que es cuando el material empieza a fallar, que es esta curvita y tenemos este punto que es la máxima resistencia y de aquí hacia allá, va hacia la derecha, es donde se va a romper. Siempre, bueno como pruebas mecánicas tenemos la compresión simple y la compresión simple cíclica que es hacer presión, quitar la presión, en la curvita se representaría como una curvita así, después hacer más presión, dejar otra vez de presionar otra curvita y etcétera. Esto se hace también para, por ejemplo, yo me imagino que viene un flujo piroclástico sobre el volcán, tenemos un depósito de lava o de lo que sea abajo, viene el depósito y hace presión sobre el depósito que tenemos abajo y sigue su curso, entonces es como que si lo presionaras y después lo soltaras. Entonces, bueno ya en las pruebas vemos que, se acuerdan que los modelos matemáticos que les presenté tenían valores de 120, 140 megapascales y bueno si en efecto estos son los valores de las rocas que no están alteradas, pero que pasa con las rocas alteradas, pues mira las máximas son entre 20 y 30 grados megapascales y tenemos, pero tenemos hasta de 10, 10, 9, 6. Entonces, y este es un ejemplo claro de que es lo que ocurre con el comportamiento de la roca, les platicaba de esta gráfica, tenemos una muestra muy fresca, tenemos nuestro pedacito que es nuestro pedazo de curva que es cuando se van cerrando todos los poros y las fracturas, tenemos nuestro pedacito donde te dice el comportamiento o la relación esfuerzo de formación real de la roca y tenemos otro pedacito donde, si se fijan aquí no encontramos la tercera parte que es cuando se empieza a romper la roca y esto pasa porque esta roca es muy fresca y tiene un comportamiento frágil, bueno si frágil, entonces cuando llega a su máxima la roca se rompe de momento y pasa esto, ¿qué pasa con las rocas alteradas? si se fijan, no encontramos la evolución del material es siempre de mucha deformación, tenemos poco esfuerzo con mucha deformación, llegan a su punto máximo pero no se rompe de forma frágil, sino que se va rompiendo ahí, se va destruyendo, entonces esto es muy importante para una modelación porque normalmente los valores que metemos son estos valores de un comportamiento frágil y de una resistencia máxima y no tomamos en cuenta las cosas alteradas y bueno esta se hizo en una prueba triaxial, la prueba triaxial es una muestra cilíndrica dentro de una cápsula y esa cápsula la llenas de aceite, entonces ese aceite va a hacer presión alrededor de la muestra y tú vas a hacer también presión en la parte alta y baja de la muestra, entonces la presión radial se mantiene constante y la presión vertical se aumenta, entonces en esta prueba encontramos algo muy interesante que se ha descrito en las rocas muy porosas y rocas, bueno con muchos granos como rocas sedimentarias que son las bandas de compactación y bueno estas bandas, esta es la reconstrucción en tercera dimensión de un flujo inimbrítico no consolidado, entonces encontramos todos estos poros que es por la desgasificación y encontramos que al estar presionando la roca se empiezan a generar aquí todos los esfuerzos, se concentran en los poros entonces se empiezan a destruir todos los poros y lo que resulta son fallas o fracturas perpendiculares al esfuerzo máximo que sería vertical, entonces esta generación de fracturas perpendiculares al esfuerzo máximo va representado en el comportamiento del esfuerzo y la deformación, que sería esto, esta es toda la destrucción del sistema poroso, entonces llegamos a un momento en que el sistema poroso lo terminamos, lo destruimos, entonces se hace una roca mucho más frágil o densa entonces lo que vemos aquí es que necesitamos más esfuerzo para hacer poca deformación hasta que llega a un momento frágil y se rompe y esto está representado en unas fallas conjugadas que serían estas y bueno como conclusiones del trabajo, bueno se hace evidente que las propiedades físicas y mecánicas son muy importantes para la modelación y que la alteración, que las propiedades físicas y mecánicas varían con la alteración también vemos que la velocidad, la transmisión de la onda P identifica cambios texturales en la muestra y que las propiedades físicas y mecánicas decrecen con el aumento del grado de la alteración les voy a presentar unos ejemplos así rápido de lo que estoy trabajando ahora esta es la zona de Morelia tenemos, bueno, hacia acá es la ciudad de Morelia y hacia acá es Paraurapan, esta es la ciudad de Pátzcuaro este es el lago de Pátzcuaro y lo que encontramos aquí es evidente una fractura este-oeste que pertenece también al sistema de fallas Morelia-Cambay que nos platicaba ayer Pierre y bueno, tenemos un volcán en escudo, tenemos un cono de escoria como en perfil lo tenemos las unidades de la siguiente forma bueno, se reconocieron cuatro unidades principales que serían los depósitos fluviolacustres que es el simple, la actividad del lago después tenemos una unidad que sería el volcán en escudo y después tenemos toda la secuencia del cono de escoria la evolución geológica es, recordemos también que estamos en un régimen de extensión el régimen de extensión genera o promueve los depósitos lacustres seguimos en el régimen de extensión, tenemos fallas normales que promueven el ascenso del magma y la generación del volcán en escudo después sigue el régimen de extensión el volcán en escudo es cortado y bueno, también sigue lo que es la actividad del lago se genera un depósito de avalancha hace recorrer el lago más de dos kilómetros y después crece el cono de escoria que genera el siguiente depósito de avalancha se despecharon dos suelos aquí en los depósitos de avalancha y por eso es que se pudo diferenciar entre uno y otro uno sería menor a 14 mil años y otro sería menor a 28 mil años estos son nada más unos ejemplos, bueno esta es la parte baja del volcán en escudo estas son oleadas piroclásticas, esta es una bomba volcánica y estas son las deformaciones plásticas que se generaron en la parte alta del cono de escoria y estos son los depósitos de los montículos del depósito de avalancha otro de los ejemplos es el volcán del diablo que también está cerca de ahí a unos escasos kilómetros es un complejo de domos y bueno aquí también se encontraron seis unidades principales uno es la secuencia volcánica muy alterada que sería el basamento otro serían los flujos de lava muy alterados que estarían en esta parte de aquí muy alterados, tienen fenocristales de cuarzo que posiblemente los trajo de abajo y después vienen unos flujos de lava no tan alterados pero también de la misma composición y luego vienen los remanentes de un complejo de domos vemos aquí el remanente de esos complejos de domos y asociado a esto tenemos un depósito de bloques y ceniza que viene en esta parte de acá y que este brazo también está posiblemente ahí abajo haya un poco de lava si se quedan unos remanentes de este flujo de bloques y ceniza y bueno alrededor también hay una secuencia de depósitos de caída y flujos piroclásticos como número cinco tenemos el colapso de este volcán antes de que estuvieran estos recientes domos y el colapso viene hacia el norte que es la misma dirección en la que viene el volcán en escudo y el depósito se puede encontrar aquí estos son los montículos que se encuentran típicos de los depósitos de avalancha y bueno ya como final pues tenemos los domos actuales y bueno un perfil rápido tenemos los depósitos fluvial a Q3 tenemos el ascenso del magma con los fenocrisales de cuarzo tenemos el ascenso de un complejo de domos tenemos la destrucción de este complejo de domos y después tenemos como última etapa la construcción de los últimos domos y bueno como características principales tenemos que la inestabilidad volcánica se ha generado por diferentes factores una es el aumento de la presión de porro debido al emplazamiento del magma las deformaciones del edificio generada por las posibles subsidencias del basamento que serían las rocas muy muy alteradas y la carga o acumulación de los depósitos volcánicos tenemos que recordar que es un complejo de domos y bueno la actividad sísmica y tectónica y eso es todo aplausos aplausos aplausos